Los Romandos Yo creo que son muy positivas en el sentido de que se ha conseguido por primera vez, o por lo menos con relevancia, llevar el debate al ámbito europeo. Una cosa que creo que todo el mundo sabe ya desde lo que hemos visto en Grecia es que si no cambiamos la Unión Europea va a resultar muy difícil que haya rupturas democráticas en nuestros diferentes estados-nación y en que esas rupturas democráticas tengan recorrido y no sean detenidas por el muro del gobierno de los privilegiados que hay en este momento en la Unión Europea. Por eso la necesidad de llevar el debate a escala europea y por eso hay elementos tan importantes en las euromarchas como la crisis de los refugiados o el TTIP. Debates que apuntaron de algún modo la convicción de que o ganamos la batalla a nivel europeo o no ganamos la batalla. Podemos se ha abocado mucho en apoyar las euromarchas. Las euromarchas son un espacio muy plural y no lo monopoliza ningún movimiento ni ninguna fuerza política, pero Podemos lo ha considerado una iniciativa muy interesante y eso se refleja, por ejemplo, en el apoyo explícito por parte del Consejo Ciudadano Estatal y en el caso que yo conozco, que es también el apoyo del Consejo Autonómico en Aragón. En las dos direcciones de las que formo parte se debatió la iniciativa y se consideró que era importante apoyarla. Y bueno, desde el principio las caras visibles de Podemos que hemos intentado poner el tema encima de la mesa y contarle a la gente que esto estaba pasando y invitarlas a venir. Hay que seguir trabajando, por supuesto. Pedro Arrojo, que es una persona que ha liderado las euromarchas desde el principio, ayer proponía que periódicamente volvamos a Bruselas cada año y en que el año siguiente vengamos además con propuestas, con aquellas medidas que entendemos desde los movimientos y desde las fuerzas realmente regeneradoras que hay que poner en marcha en Europa. Y a mí me parece algo muy inteligente. Me parece algo muy inteligente y muy timely, ¿no? No sé cómo se dice en español, muy a tiempo. Creo que muchas veces se tiene la visión de que la sociedad civil movilizada lo único que hace es oponerse a... Y esto es... Esto es mentira. Esto es mentira. Pongo como ejemplo el programa de Podemos. Para escribir el programa de Podemos estamos contactando con infinidad de actores de la sociedad civil y lo que estamos contando invariablemente es que tienen propuestas detalladísimas y técnicamente viables de cómo mejorar la situación de la gente. Creo que es muy inteligente que esto se haga a nivel europeo, se proponga como queremos que sea el Banco Central Europeo, qué papel queremos que tenga el Parlamento Europeo, cómo queremos que se elija a la Comisión y en que dado que por parte de las élites europeas ese movimiento no va a tener lugar, las élites casi por definición defienden siempre el status quo, ¿no? Que todo sigue igual. Creo que es muy inteligente que lo traigamos las personas y las organizaciones que pensamos que tiene que haber otra Europa. Y creo que ese puede ser una buena manera de continuar lo que han iniciado las euromarchas ayer, antes de ayer y hoy. Ayer en el debate en el que participé, Susan George dijo En el TTIP hay algo que todo el mundo puede odiar, hay algo para cada uno, ¿no? Creo que es verdad. Desde mi modo de entender el TTIP, creo que lo que ocurrió es que se han pasado de frenar. En un momento en que la oligarquía económica europea y norteamericana pensaba que ya había ganado la batalla, que ya no había resistencia ni la más mínima por parte de la ciudadanía, decidieron escribir un monstruo, un tratado que era como el golpe definitivo a la soberanía democrática de los estados porque se vieron fuertes, se vieron muy fuertes en ese momento. Y lo que tenemos ahora es un tratado que a todas luces es absolutamente inaceptable por la inmensa mayoría de la población europea. De hecho, hay encuestas que se han hecho por parte de la comisión en las que el rechazo alcanzó al 90%. Es alucinante. O sea, nadie quiere el TTIP. Todo el mundo sabe que es un tratado escrito por las multinacionales para las multinacionales. ¿En qué nos afecta? En todo, en todo. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Aragón, que es el que mejor conozco. Las explotaciones ganaderas y agropecuarias en Estados Unidos tienen de media un tamaño 13 veces superior a las que tenemos en España, en Aragón. ¿Vale? En España, en Aragón, en campo, es trabajado mayoritariamente por pymes o empresas familiares o autónomos, pequeños agricultores. ¿Vale? En Estados Unidos son 13 veces mayores, con una participación muchísimo mayor de la agroindustria y de las grandes multinacionales. Homogeneizar las reglas que rigen la producción de alimentos en Estados Unidos y en Europa supone arrasar con el tejido productivo pequeño y mediano que tenemos en España. Sustancias químicas prohibidas. En Europa, el nivel de envenenamientos por comer alimentos en mal estado o por adictivos que le añaden a los alimentos es órdenes de magnitud inferior a los que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos muchísima más gente muere o tiene que ir al hospital por comer adictivos peligrosos, digamos. Homogeneizar la legislación, que es lo que propone el TTIP, no es aumentar las garantías de seguridad en Estados Unidos, es disminuirlas aquí. Eso significa homogeneizar. Y por último, pero vamos, podría estar toda la tarde citando barbaridades que hay en el TTIP, por último el ISDS, el Mecanismo de Resolución de Conflictos Privados o el Tribunal Privado que propone el TTIP para que una multinacional, si ve que una ley que ha sido aprobada en un Estado o Nación le perjudica, le perjudica en el sentido de reducir su margen de beneficios, pueda llevar al Estado o Nación a juicio, como si fuera un igual y revertir la decisión tomada. Yo siempre pongo el ejemplo del salario mínimo. Imaginemos que el gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional en España y Google o Procter & Gamble dice, bueno, pues como le tengo que pagar más a mis empleados, gano menos, por lo tanto te voy a meter en una demanda y voy a obligarte a que no puedas subir el salario mínimo de tu país. Eso, eso, en este tiempo en el que debatimos tanto sobre soberanía, especialmente después de las elecciones catalanas, ¿no? Eso, eso significa que la soberanía ya no está ni en Cataluña, ni en España, ni en Europa, está en Venus, ¿no? Está, claro, está en Facebook, está en Google y está en Share, ¿no? Es otra barbaridad más que contiene el TTIP. De TTIP, pero vamos, hay para dar y tomar. Por supuesto, la que decía que no había alternativa era Mara Sánchez, ¿no? Y de nuevo citando a Susan George, porque la escuché ayer que me pareció muy interesante, Sánchez decía, decía Tina, ¿no? There is no alternative. No hay alternativa, ¿vale? Y Susan dice, dice, Tata, there are thousands of alternatives. Hay miles de alternativas. La manera, la manera que tiene la élite, el gobierno de los privilegiados, de intentar convencernos de que, de que las cosas tienen que ser así, es convertir su manera de hacer las cosas en una ley de la naturaleza, en algo que no se puede violar, en la gravitación universal, en las leyes de la dinámica, ¿no? Pero, pero bueno, yo soy científico y sé distinguir una ley de la naturaleza de algo que no lo es, ¿vale? Y el neoliberalismo rampante no es una ley de la naturaleza, es una decisión, por parte de una serie de poderes, de establecer un esquema que básicamente busca una cosa, transferir riqueza desde la inmensa mayoría de la población a una pequeña élite. Y lo está, y lo está consiguiendo. Evidentemente hay alternativas a esto y es obligación de la gente corriente, de la inmensa mayoría de la población, construirlas. Y por eso creo que es fundamental lo que plantea Podemos, que es que no dejemos que la política nos la haga otra gente, que si somos el 99% de la población los que nos estamos viendo afectados, seamos el 99% los que planteemos alternativas, construyamos país y demos un paso adelante para gobernarnos a nosotros mismos. Bueno, pues, el compañero Cipras lo tiene complicado, creo que eso no se le escapa a nadie. Gerecia es un país pequeño, en la Unión Europea tiene un 3% del PIB de la Unión Europea es Gerecia. Y además, bueno, los poderes frentes han elegido a Gerecia como ejemplo, disciplinador para el resto de países de Europa y, particularmente, del sur de Europa y han, de una manera completamente irresponsable y sin tener evidentemente en cuenta que hay gente pasando hambre en Gerecia han decidido han decidido algo de un puñetazo en el estómago, básicamente. Y le han dado un puñetazo muy fuerte. No obstante, yo sí que creo que el pueblo griego tiene motivos para tener esperanza. Tiene motivos para tener esperanza por varios motivos. Primero, porque tiene un gobierno que los defiende, que podrá hacer más o menos, que podrá recibir más o menos puñetazos en el estómago, pero que los defiende. Y eso es inédito en la Unión Europea. Eso es inédito. Es nunca pasado con anterioridad. Creo que eso es motivo motivo de esperanza. Y creo que también es motivo de esperanza lo que estamos viendo en otros países. Es motivo de esperanza que el nuevo líder del partido laborista en el Reino Unido se llame Jeremy Corbyn. Es motivo de esperanza Podemos en España. Es motivo de esperanza que quizás se pueda desbancar a la derecha en Portugal. Es motivo de esperanza el Sinn Féin en Irlanda. Como solemos decir en los mítines, creo que desde España lo que le tenemos que decir a los compañeros riegos es aguantar que ya llegamos. ¿A quién le daño un despertador? Yo creo que el que más dormido está Zajoy. O sea, creo que se le ve se le ve en la cara incluso, ¿no? Con estos en fin, estos balbuceos que últimamente nos regala en la televisión, con esta desconexión completa de la realidad, yo creo que lo más antológico que le he oído decir a un presidente en mi vida ha sido lo que dijo hace unos pocos meses, que ya nadie habla de paro en España, ¿no? Una persona que dice eso, pues, lo mejor que podemos pensar de él es que está dormido, ¿no? Se pueden pensar otras cosas, pero siendo benévolos podemos pensar que está dormido y ser buenos con él y creo que sería bueno regalarle un despertador. Me temo que aún así no lo vamos a despertar. O sea, aunque lo tuviera al lado del oído sonando durante cinco horas, me parece que no hay nada que hacer, pero bueno, yo que sé. por intentarlo que no quede.